Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta el sol en la mañana. Una calle me separa, del amor que está en mis sueños, yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. Y mi amor, quien busca de llamar, me importa el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé ti al ventanal, mañana asomadas, nunca la angelica. Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Y mi amor, en busca de llamar, me importa el llanador, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomadas, nunca la angelica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!